Hola, hola chicos, ¿qué tal? Bienvenidos a STC. Hoy seguiremos jugando LEGO, esta vez con los villanos de DC. Veamos en qué nos quedamos. Solo diré a la policía que te llevaste todo cuando escapaste. Eres todo un caballero, Pingu. Pinguino, gatúbela, claro, ahí nos quedamos. Las probabilidades de que me ganen son duras. Gatúbela, gatúbela, en las películas. Usualmente, o buena, o bien es mala, no es que todo es una ladrosuela. Usualmente era una ladrosuela. Es más, creo que hasta estaba enamorada en alguna película de Batman. No sé, a qué se seguirá aquí DC. Oye, ¿dónde veo cola? Es una gata rara. Es una gata mocha. ¿Cuál de estos personajes villanos de DC es su favorito, muchachos? ¡Ah! ¡Ah! Se me escapó, va a estar detrás de de nuevo. Vamos. ¿Y yo? Bueno, ¿qué tenemos aquí? Parece mi boleto de salida. Amigo pingüinón, ¿dónde estás? Ahora somos dos caras, ¿verdad? ¡Ah, espantapájaros! ¿Qué más está por ahí? ¿Qué está haciendo espantapájaros? Ay, qué raro. Dos caras. Un gran villano. En una de las películas de Batman recuerdo que salió que en realidad dos caras antes era bueno. Y era un tipo de combatión. Si es cruz, tomo mi juguete nuevo y me voy a casa. Vaya. Un accidente. Lo siento, amigos. Todo cambió. Eres un conspirador y embustero. Dos caras. ¿Qué no hablan? ¡Muy bien, espantapájaros! ¡Habrán paso para mi terror plago! ¡Iceberg launch! ¡Muy bien, espantapájaros! ¡Muy bien, espantapájaros! De acuerdo, se acabó el espectáculo. ¿Por qué no se entregan sin resistirse y así seguimos con nuestro día, eh? ¡Adivíname esto! ¡Night Twine! ¡Qué perdedor pone esto aquí! ¿Y por qué no puedo usarlo? ¡No voy a repetirlo! ¡Bríndanse! Se supone que este es un tipo de apoyo, tipo Robin. ¿Verdad? ¿O es un Robin evolucionado? A ver si alguien me hizo lo contrario, me apoya. No sacó a Robin, a este personaje. ¡Déjeme sus comentarios para saber su opinión! El profesor dijo, ¿sabes las suyas? Oye, ¿qué haces? Solo te hago un pequeño nido antes de irme, pajarito. Espero que te guste. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Oh, juju! Me siento. ¡Pero tengo que ser mala! ¡No tan rápido, espérate a pájaros! ¡Sí! ¡Atrápalo, Batichica! ¡La Batichica! ¡Hay que detenerla mientras está distraída! ¡Ahí están! ¡Deténganlo! ¡Comisionado! ¡Gracias al cielo que llegó! ¡Estos depravados me están obligando a volver a mis días de criminal! ¡De loco, loco, pingüino! ¡Ahora sí, darte! ¡Tenemos el edificio rodeado! ¿Por qué será que no te creo, pingüino, nada? Usualmente no estoy acostumbrado a jugar para los buenos, pero se volvieron los papeles. ¡Ahora sí, nada, mi establecimiento de lujo! Oigan, chicos, no olviden suscribirse a nuestro canal STC y regálenme un me gusta por nuestros amigos, los villanos. ¿Pues de mí? ¿O quizás? ¿Qué personaje es su favorito en los villanos de DC? ¡Suscríbanme! No me olviden. Parece que tengo a través de los tres chiflados. ¿La iglesia? ¿Sabes que podrías haber pasado por debajo de la puerta? Larry, Carly, Larry Carly. Bueno, ahora que estás aquí, tal vez puedas ayudarme con este batiproblema. ¿Qué personaje era ese? No, no estoy bien. ¿Hombre de arena? ¿Algo así como Sandman? No lo creo que es un hombre. ¡Momento! Reconozco esas piezas. ¡Esos polizones de sadrones me las quitaron hace tiempo! No sé el nombre del personaje. Pero es algo así como un Sandman. En Marvel. Estas ya saben que los personajes de DC son como que la otra cara de Marvel. Bueno, pues, acá. Pero este no sería hombre de arena, pero hombre falcoso. Muy bien. Pinguinín. ¿Seguro que tengo que hacer eso? O sea, pensaba en el primerito. O sea, debe ser que sí. Pero además, debe ser que tratar que lo bueno, que no lo malo. Oh, salió volando a la gente por acá. Una aeronave atroz. Es un pequeño precio que pagar por acabar con Batichica. Aún no me acabas. Batichica. Pero claro que sabes que es lo que hay que hacer de la cúbela. Es la líder de la banda. Bana, que lo pronto, mírala ahora. Atraparé al pájaro ladrón cuando haya acabado con ustedes. Ya lo veremos, pequeño. Veamos qué dices después de enfrentarte a las garras de Gatub. Y a Clay Pace. Clay Pace. Clay Pace. Clay Pace. Barro, claro, barro. Vamos, chicos. Esto ya duró demasiado. Clay Pace. Oye, ya me lo estoy tomando personal. Todos estos golpes son con cariño. Con cariño. Ay, 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 ay. Y dicen que los gatos duermen mucho. Bien hecho, Gatúpera. Ahora salgamos de aquí mientras podamos. A ver, a ver, a ver. A quién le gusta ser malo. Primero, tengo que poner mis garras en esa piedra preciosa ahí arriba. Considéralo un premio por acabar con dos miembros de la pequeña familia de Batman. Bueno, pero apresúrate. Ya estuvimos demasiado tiempo aquí. Bueno, creo que no termo esto. Bien, a ver. A ver qué sorpresa hay. Un pingüey, ¿no? Es una encrecia de lanzador. ¡Abre el PC de ese modo! De forma, creo. De forma de... Ah, aquí, 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 aquí. Aquí está la cosa. A ver qué tenemos que armar. ¿Qué es eso? Bien, hay que jalar esta nota. Parece que sí. Impulsito. ¿Y eso en qué ayuda? Oh, se caen las luces. Se caen las luces. ¡Ey! ¿Ese no es el hombre tiburón? O es que solamente es un tiburón. ¡Ah! No me hubiera gustado estar ahí abajo. Cayó una especie de rubí. Tengo que agarrarlo. Después era hora del baño. Ahí estás, mi preciosa. ¡Ja, ja, ja! Me hace recordar... A una historia que hice. Hola, gatita. Mmm, lindo. ¿Me darán algo de dinero por esto? Eh, claro. Llévatelo. Oldman. Comisionado Gordon, de la policía. Buen trabajo. Villanos, ¿eh? Pensaron que harían lo que quisieran sin la liga de la justicia. El hombre búho sería... No contaban con héroes como tú. ¿Eh? Así es. Héroes. Totalmente. Ni un poquito de maldad de nosotros. ¡Quiero a estos criminales en Arkham! ¿Recuerdan que llegaron los superhéroes? Tipo la liga de la justicia. Pero de otro mundo. De un mundo paralelo. Bien. Sí, claro. Es una otra cara de Batman. Eso es lo que en general, Batman se va. De la nada. Ah, claro, claro. No hay problema. Tal vez así lo hacen en Tierra 3. Claro, en Tierra 3. No la salida. El hombre búho. Muy bien. Es bueno ser malo. ¿Quién dice lo mismo? Ya que escriban. Dejen sus comentarios. El salón del mar. Hogar de la misma. Chita. Ahí estoy yo. En el nuevo personaje. Hola, amiga Felina. ¿A quién traes? Es colega del ex. No habla mucho. El gato te comió la lengua, ¿eh? Creo que fue el ratón. Vamos. Hay decisiones importantes que tomar. ¿Qué están jugando? Bingo. Yo también quiero jugar bingo. Un par de semanas y este lugar se va. Somos perfectamente capaces de tomar decisiones sin ese perdedor de Luthor. ¿Bien? ¿Susión? Así que ahora dejamos que cualquier tonto con traje entre al salón. Te dejaron entrar a ti, Heatwave. Además, principiante es genial. Ahora que apareció este sindicato de la justicia molestarnos, cuantos más seamos mejor. Acabo de escapar de ese tonto emplumado Ouman. Pero no actuó como un héroe en lo absoluto. Se terminaron mi guarida. Acabaron con mis espaces. Interrumpieron mi monólogo malvado. Capitán frío. Era un muy buen monólogo. Ja, ja. Interesante. Así que no son los tipos buenos que dicen ser. Podemos aprovecharnos de eso. Si revelamos lo corrupto de su verdadera naturaleza, nos dejaría... Y eso nos permitiría hacer lo que quisiéramos. Sin obstáculos. Bueno. Pero no tenemos pruebas. Sí, es verdad. Harley Quinn dijo que vio algo extraño cuando Luthor escapó de Striker. Pero Harley no está. ¿Tuviste algo? ¿Y qué hay de esa otra tierra de la que viene? Tierra 3. Podríamos ir y averiguar algo. Eso tiene sentido. ¿Pero cómo llegamos allá? Mi viejo némesis Flash tenía acceso a la cinta cósmica en los laboratorios Star. Puedo usarla para llegar a Tierra 3. Estaría de vuelta en un abrir y cerrar de ojos. De acuerdo. Pero llévate a Hitwave, Capitán frío, Merlin y a la cotorra. Mientras hacen eso, yo intentaré rastrear a Harley Quinn. ¿Ah? ¡Hora de calentar Metrópolis! Vayamos a la estación del teleférico. Creo que ya no nos dejarán andar en el teleférico. Ah, ese también era el nombre de uno Star Corner, Star Rescue Box. ¿A quién le importa lo que piensen? Tenemos que usarlo para cruzar. Merlin, vienes o te quedas a cuidar a principiante. Traten de no meterse en problemas. Tenemos trabajo que hacer, ¿recuerdan? Merlin. Con esto, pueda probar que soy el mejor arquero de aquí. Muy bien. Tenemos que descubrir entonces... Completa la información de... Acerca de lo que dijo Harley Quinn. Sí, estos personajes... O esta es una Liga de la Justicia del Planeta 3. Tierra 3, es la palabra. No parecen tan buenos. Nos parecen... Unos verdaderos villanos. ¿Dónde está la Harley? Vamos a buscarla. A la loca Harley Quinn. Oigan chicos, no olviden activar la campanita de notificaciones. Así no se perderán ninguno de nuestros videos. Y suscribirse a nuestro canal STC. No olviden crear un super me gusta. Por nuestros amigos, los villanos de DC. Sí. Ok, está en la pista. Sigámosla. ¡Vaios! Perdí todas las partes para mi nuevo exterminador de insectos. Seguramente se me cayeron en el pantano. Sigamos. Oh! Hola trotamundos del pantano. ¿Quién es? No veo pistas de lo que dice ¿Dónde se supone que debemos comenzar? La flechita en la foto por la derecha ¿Qué es esto? ¿Es necesario ayudar a ese tipo de las sillas? ¿Para qué no? Ah, hay una pala ¿Qué es esto? Entiendo ¿Esperan que use esto? Esto necesita la precisión de otro Eso parece un laberinto Ok Oigan chicos, no olviden suscribirse también a nuestro nuevo canal Les dejo el enlace abajo en la descripción Pronto subiremos nuevo contenido Para aquí Para nuestro canal STC Y el nuevo canal Vayan suscribiéndose A ver A ver Un camión Un camión fantasma Que lindo Puedo usar vehículos Ok Corre amigo Principiante O sea, yo No quiero hablar de tus orígenes Ah, de acuerdo Pero intenta no retrasarme si puedes Si A ver Bueno Hay cosas que no ¡Ahí está! ¡Ja, ja, ja! ¡Sigue corriendo! ¡Ya no traspégué! ¡Ja, ja, ja! ¡Gracias! ¡Vamos, sigamos! ¡Ah, ah, ah! ¡Sus otros amigos acaban de intentar lo mismo! ¡No piensen ni por un minuto que los llevaré! ¡No señor! ¡No, señor! ¡Olvídenlo! ¡Eso no va a pasar! ¡Pero dos caras! ¡Y el personaje de dos caras! Bueno, recuerdo que en la película que vi era un candidato a gobernador o algo así ¡Claro, antes de su accidente! Ahora, no sé qué cosa nos pone Lego ¿Qué trama será? ¿Acaso debo ocuparme de todo por mi cuenta? ¡Aquí te veo, Saki! ¡Qué tedioso que es! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¿Cuánto se llamaba ese transporte? Oh, no logré recordar el nombre Ok, vamos a cambiar de cámara Periférico es la palabra No recuerdo realmente ¡No! Muy bien Y vamos Esa chica parecía Pepperpop Muy bien Muy bien Muy bien Escucha mi respiración Oye ¿Qué estás pedido? Policía Por cierto, ¿no? Tienes que acabar aquí Los buenos No van mal Los buenos No van mal Ok, sigamos Hice una carrera creo Hacia la derecha Wow Está saboroso Hice una carrera de la política Paso 3 No hay 3 Maldito tu tía Maldito tu tía Al mismo estilo de hall Sigamos De acuerdo perdedores, hagámoslo bien Muy bien chicos Voy a tomar un descansito Espero les haya gustado este video No se pierdan la siguiente aventura De los villanos de DC En Lego No olviden dejarme en sus comentarios Y nos vemos Hasta la próxima Chau